Todos tienen una madre, ninguna como la mía, que arde como lucecita, haciéndome compañía. La vieran dentro mi rancho, sencillita como es ella, y sus ojitos se apagan como el fulgor de una estrella. Yo le pido adiós rezando, que mi mamá no se muera, que viva adentro mi rancho como estampita siquiera. Yo le pido adiós rezando, que mi mamá no se muera, que viva adentro mi rancho como estampita siquiera. Si alguna vez, madrecita, tú te me vas para el cielo, llévame, madre querida, no me dejes, no me dejes, yo te quiero. Pero su sombra me alcanza, como bendición divina, es el ángel de la guarda de mi vida peregrina. Sombra del árbol plantado, en el patio solariego, que viva adiós rezando, que mi mamá no se muera, que viva adentro mi rancho como estampita siquiera. Yo le pido adiós rezando, que mi mamá no se muera, que viva adentro mi rancho como estampita siquiera. Sombra del árbol plantado, que mi mamá no se muera, 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 Ojos de mi madre, luceros queridos que ansío besar Madrecita linda, qué bella que estás, en mis soledades me pongo a llorar Madrecita linda, qué bella que estás, en mis soledades me pongo a llorar ¿Dónde está mi madre? Yo le busco a gritos, santa cual mi madre no existe jamás ¿Dónde está mi madre? Yo le busco a gritos, santa cual mi madre no existe jamás ¿Dónde está mi madre? Yo le busco a gritos, santa cual mi madre no existe jamás Madrecita linda, qué bella que estás, en mis soledades me pongo a llorar Madrecita linda, qué bella que estás, en mis soledades me pongo a llorar ¿Dónde está mi madre? Yo le busco a gritos, santa cual mi madre no existe jamás ¿Dónde está mi madre? Yo le busco a gritos, santa cual mi madre no existe jamás Con todo cariño, dedico este valse a mi querida Madrecita Loco por un amor, me alejé de tu lado Madrecita querida, cuánto te hice sufrir Todo el sabor de lágrimas probaste en tus labios De tus ojos que vertieron, por darme mi existir Yo quiero que no sufras, yo quiero que no llores Y que en tus oraciones, me des tu bendición Yo quiero que no sufras, yo quiero que no llores Y que en tus oraciones, me des tu bendición Yo quiero que no llores, me des tu bendición Gracias.